...y de ocupación representando la Unión Europea y la Democracia, Pilar Barrientos. Buenas tardes. Lo primero que he comentado antes es que la mayoría de la crisis económica que aparecemos también viene dada por una crisis política. Curiosamente no se habla de reportar nada, parece ser. Entonces nosotros voy a leer literalmente algunas de nuestras propuestas para que si alguna vez no las comprimos o gobierno y no las comprimos nos las puedan decir. Lo primero sería, referente a la administración e institución territorial y para reducir en 42.000 millones el gasto público superfluo, sería la reforma constitucional que cierra el modelo autonómico y establece claramente las diferencias. Supresión de los organismos administrativos autonómicos redundantes que despliegan los del Estado. Cada uno puede poner de todos los que quiera que hay muchos. Establecer bandas salariales obligatorias por categorías para todos los funcionarios de altos cargos autonómicos y municipales. Reducción drástica sobre un 80% de los 5.000 entes no administrativos de distinta naturaleza jurídica. Observatorios, entidades, pongan el nombre que quieran. Estudiar y en todo caso llegar incluso si es necesario privatizar los medios públicos audiovisuales. Eso en cuanto a reducción del gasto. En cuanto a la gobernabilidad de España, se pide restaurar la unidad del mercado interior español, que hoy en día es muy difícil para las empresas poder instalarse de una parte u otra teniendo en cuenta las diferentes leyes que existen en cada comunidad. Y establecer un índice de ganas de crecimiento del gasto de todas las comunidades autónomas de forma similar a los límites de déficit. En cuanto al sistema financiero, condicionar la concesión de ayudas públicas estatales a la aceptación de tanto las comunidades con las cajas de ahorro de las reformas que la requieran. Despolitización de todos los consejos de administración de las cajas de ahorro. Recuperar las ayudas públicas de las cajas cuando tengan beneficio. Garantizar la independencia del gobernador y los inspectores del Banco de España, así como la Comisión Nacional de Valores. Sindicatos y organizaciones empresariales deberán financiarse con sus propios recursos progresivamente, hasta prescindir de un plato estipulado de los presupuestos públicos. En cuanto a la reforma integral fiscal, eliminar los privilegios de la SICAP, reforma del impuesto de patrimonio para convertir en un tributo penal de las grandes fortunas, armonización del impuesto de sucesiones y donaciones tenido a todas las comunidades autónomas, las rentas de cálpita pasarán a convertir como rendimientos de trabajo, de vengo del IVA cuando se capturen, no cuando se emite, y creación de un nuevo impuesto indirecto que grave el consumo, e impulso de una política fiscal como una europea. En cuanto a la reforma laboral, nosotros proponemos que todos los nuevos contratos sean indefinidos y que la indemnización por vestido aumenta progresivamente en función de la antigüedad. Asimismo, apostamos por la dotación y la formación de parados. Para facilitar la generación de empresas, establecer la ventanilla única digital que permita acelerar todos los trámites y hacer incentivos fiscales a la indemnización de las fines. En cuanto a las reformas de las pensiones, regular de forma flexible la edad de jubilación, penalizar fiscalmente las jubilaciones anticipadas en las empresas con beneficios y terminar con cualquier privilegio de las pensiones de los parlamentarios, tanto del Congreso, del Senado como de los parlamentos autónomos. Gracias. 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 Gracias.